A veces cuando no puedes comer trigo lo que encuentras son unas galletas de mierda Como estas, galletas para celíacos o gente que no puede comer trigo que normalmente no tiene gluten Se rompen, no saben muy allá la verdad, estas, hay otras que también, pero estas son una mierda Entonces cuando tienes galletas de mierda y tienes encima galletas redondas Y quieres hacer una tarta de galletas, pues lo tienes difícil Excepto, si dices, me cago en la hostia, voy a hacer una tarta de galletas aquí por mis pantalones Y entonces coges y pones aquí en esto, he puesto nueve galletas, aunque ahora no se vea muy bien Pero he puesto nueve galletas así, y luego como quedan un montón de agujeritos por el medio Pues les he echado, he cogido galletas de estas y las he partido así por ahí Y les eché un poquito de moscatela así por encima Se lo vuelvo a echar ahí para enseñaros, es bueno porque me guste Después hacemos esto, este invento mío Que es, ¿cuánto dice que hay que echarle? He hecho azúcar cuatro o cinco cucharadas, vale A ver Echamos esto aquí, este es el flan ¿Qué pasa aquí? Que no lo abriste bien Lo abrimos bien, con ganas, con cargo, con talento Echamos aquí El flan este, venga hombre, venga No nos vayan a decir que estás mal solo porque llevas tres años o cuatro caducados No, no, es porque tengo la boca mal abierta Ah, ah, ya pensaba yo que era por tu edad Que hombre, la edad es lo de menos Ya, ya, eso me decían a mí Ahora cogemos el azúcar y le echamos Ahí dice cuatro o cinco cucharadas de azúcar Y le vamos a hacer caso ¿Verdad? ¿Verdad? Cuatro o cinco cucharadas Uy, 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 esto que se nos calienta mucho Espérate Esto, esto, a qué se refieren con... Bueno, no sé Pues yo aquí con todo Una No sé yo, eh Dos Tres Bueno, venga, cuatro Y cinco Espero no haberme pasado Espero no haberme quedado corto Entonces esto lo mezclamos bien Yo esto lo mezclo antes El polvo con el azúcar Porque el azúcar hace que no se formen grumos, ¿sabes? Y una vez está mezclado el azúcar con el... Con el... Con los polvos del flan Es cuando le echo, en este caso, la leche De arroz También es lo que hacen para gente como yo Que... Que no sabemos muy bien qué carajo nos sienta mal Y estamos haciendo experimentos O que simplemente ya los has hecho O ya sabes que no te sienta bien el gluten o algo Y... Y a mí la leche de arroz me sienta bien Vale, estoy haciendo pruebas, eh Estoy haciendo pruebas, eh Estoy haciendo pruebas A ver... A mí... Yo es que tengo unas digestiones terribles todo el tiempo con todo Y... Y no me... No me dejo de... No me dejo de... Preguntar qué carajo pasa Y de hacer experimentos Porque... No mola, ¿sabes? Estar mal Y tener digestiones malas y así Es una mierda A nadie le gusta Oh, no me jodas que... Me pasar con el liquidillo Si me van a hacer grupos Dime que no, dime que no No, no, no Dímelo otra vez No, no Venga, hombre Dime que no No, no, no Bueno Empiezo a creerte Empiezo a creerte Si yo siempre te digo la verdad Hombre, ya, ya, ya Pero es que yo tenía una pinta de... Es que sigue teniendo una pinta de... No, no Te digo no, no No, no me digas no No más No más, no más Café no más Pero como que café no más Ah, no Fé no más Decía nosotros A ver, a ver Tiene una pinta así oscurilla Porque es azúcar moreno Pero este muy moreno Bueno, muy moreno así De Andalucía, ¿sabes? Pero de zonas así Donde hay al sol En Andalucía En Andalucía hay sitios que da sombra Pero en Andalucía Hay sitios donde hay al sol Hay peña que es morena Por eso creo haber visto Vamos Ponemos esto Esto se llama Esto se llama ¿Se ve eso? Quita cosas del medio Hombre Un poco, un poco de algo Aquello Bueno, aquello, venga Esto Esto es la leche de arroz Ahí calentándose Uy, saliendo por fuera Cuando la muevo Vamos a echarle el resto Que la teníamos aquí Un poco apartada Vamos a dejar un poquito Por si Por si qué, hombre Por si nada Ahí Hemos echado como medio litro Y está calentándose Hasta que empiece a hervir Mientras Nosotros vamos pensando ahí Yo pienso Yo pienso ¿Tú qué piensas? Yo, bueno Más bien opino Sí, ¿qué opinas? Yo no me quiero pronunciar Pues no me extraña Pronuncias un poco mal Sí, sí Me cuesta ¿Cuánto cuesta? Por ahora Cinco euros Joder No está fácil la cosa Sí, lo de hablar es peligroso Hoy en día Con lo de la libertad de expresión Estamos así un poco cojos Ya, ya veo ¿Tú qué ves? Si tú Si te dijera No, no, no No me digas Que a veces La libertad de expresión Como dices Ya, ya Que esto como va Va, va Casi hirviendo Casi hirviendo Tiene ganas Tiene ganas Ya, ya Motivado Venga, hombre Venga Vamos, venga Bueno Mientras podemos ir pensando Ay, qué rico va a estar esto Ay, qué rico va a estar esto Hostia Ay, ay, ay Ay, ay, qué rico va a estar esto Demonio Sí, sí Uh, uh Ahora sí Ahora sí Ahora sí que va con ganas Venga Uy, me ha quemado No, y ahora Ahora bájale esto Bájale esto No, no Abras lo otro Que explota No se puede parar de remover Porque esto se empieza a apagar Abajo de la manera Tremenda Tremenda Uy, qué denso Por Dios Qué denso, ¿no? Yo qué sé No lo veo bien No me parece muy denso Bueno, venga Que sí, que sí Que ya sabemos Que a ti te gusta Eso sí No paramos de remover No paramos de remover No dejamos Pespedido por debajo Lo intenta Él lo intenta Se lo impedimos No se lo permitas Ganarás tú Que no gane el flan Que no gane el flan El azúcar es muy moreno Se le nota en el sabor Y en el olor A mí es lo único que me fastidia del azúcar moreno Que me afecta mucho el sabor de las cosas Pero a ver que se pone a tomarse Azúcar blanco que descalcifica Y toda la hostia Eso es una mierda Pero bueno A falta de pan Bueno Es una torta de arroz Que hay panes de trigo sarraceno Y mierdas así El trigo sarraceno es cosa más asquerosa ¿Quién ha inventado el trigo sarraceno? Mira que a mí Yo tengo un paladar así Que es bastante tolerante Me gusta casi 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 todo Menos cosas así Estrambóticas Con vinagre El vinagre no me gusta Las cosas con vinagre no me gustan Pero los cereales me gustan prácticamente todos Pero el trigo sarraceno no Y hacen panes con trigo sarraceno Y hacen panes con trigo sarraceno Que cosa más guiñosa colega Bueno mira Ya está Echamos el ¿Cómo se llama esto? ¿Esto cómo se llama? Flan ahí Echamos el flan ahí Hacemos así Como en toda tarta de galleta Cogemos las Galletas La segunda capa de galletas En esta cosa imperfecta En la que caben tres galletas aquí muy bien Y dices hombre que bien Justo justo Tres galletas aquí muy bien Y llegas aquí Y dices Hostia que bien Aquí tres galletas muy bien Es que abajo como era un poco más estrecho Parece No cabían tan bien Bueno pues nos ha pastidiado la queja Nos estábamos quejando ahí De forma un tanto irónica Y al final nos quedamos como Como idiotas Y ahora Le echamos un poco de ¿Cómo se llama? Moscatel Así No porque nos guste Pero porque le queda bien Pero tampoco Que no nos vayan a llamar nada ¿Sabes? Que luego va a ver Quien coge el teléfono Venga Ahí Todo muy rico Pero Ahora ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a echar aquí Esto ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? ¿Tú crees? Vamos a echar ahí Solo eso Voy a coger cacao Porque a veces lo hago con chocolate Pero dije No Me apetece Me da pereza Hacerlo con chocolate Además Mira El chocolate El chocolate Tiene Tiene trigo Toma Ya está Ya tenemos expulsa Pero no es el chocolate Mentira Es una mentira Como una catedral Pero Pero necesitábamos una excusa Necesitábamos esto Todo bien aquí El cacao Con El ¿Cómo se llama? Este El ¿Cómo se llama esto? Se llama flan Joder Que no me lo he puesto Venga Hombre Venga Dale Venga Dale Un poco de azúcar Un poquito de azúcar Así Pero Como quien no quiere la cosa Qué frase más Qué frase más hecha Sí Muy hecha Hay gente que se le queda un poco sin hacer Pero Otra gente la prepara muy bien Y me queda muy hecha Mira Vamos esto así muy bien ¿Tú crees que esto te va? Sí Yo creo que esto me va Bueno Bueno No No Yo no pienso que Bueno Bueno venga No 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 Así 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 Venga Ya está Entonces hacemos lo mismo Pero con chocolate Nos quedan unos grumos por ahí Pero es que nos da tan Nos importa tan poco Porque es que luego cuando te comes esto no te enteras Cuando te comes esto estás pensando Qué rico está El cabrón este Mira que dice gilipolleces Pero al fin y al cabo le sale una cosa aquí que es alucinante Tiene una pinta terrible Pero tiene una cara de gustarle tremenda cuando lo come Yo quiero ir a vivir con un chico este Que hace un montón de cosas de estas Y cuando vienes a vivir conmigo Primero te digo mira yo quiero vivir solo Y segundo Cuando te digo bueno pero hoy puedes pasar venga Te das cuenta de que yo no hago esto casi Nunca Y te quedas de mierda He pagado el alquiler ya A este que no alquila nada Pero eso le he pagado igual encima Para esto Para verme en una situación en la que este chico Come las cosas más básicas del mundo No se rompe la cabeza para nada en cocinar a diario Y un día coge Y dice voy a hacer una tarta de mierda De galletas de mierda Y lo graba en vídeo Y entonces todo el mundo dice Oh eres un cocinillo Se Te gusta lo de cocinar No, no me gusta una puta mierda lo de cocinar De hecho Cuando cocino así algo mínimamente Trabajoso o interesante O algo Lo grabo en vídeo Porque hasta la próxima Igual hasta me olvido Sabes Ahí está Muy bonito ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues Ah Lo que te esperabas Lo mismo de antes Que decíamos que Una Dos Y tres Y esto era una Pero se partió Pero Así Una Dos Y tres Y tenemos que abrir otro 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 de esos Qué vergüenza Hombre Qué vergüenza Es que me duele de vergüenza ¿Sabes? Me duele Venga hombre Me duele de vergüenza Tú eres para las rotas Tú vas a ir para las rotas Ya que está rota Y una Dos Y tres Y ahora vienen las rotas Las rotas Un grupo de Era un grupo de De punk Melancólico Así Eran punk Pero No eran muy malcarras Eran Eran así de Vaya por Dios Qué mal Había me ha pasado Las rotas Ahí Hechas por Las mujeres salían A los conciertos Y decían Somos Estamos Somos Estamos Nos gusta el inglés Porque así solo decimos To be Pero Cuando tocamos en España Se hace un poco de lío Lo de presentar las canciones No sabemos si somos Estamos Somos rotas Somos las rotas Y estamos Rotas Y tocamos punk Esta canción se llama Me cago en Dios Colega Qué movida más chunga Un, dos Un, dos, tres Va Me cago en Dios Colega Qué movida más chunga Me cago en Dios Colega Qué movida más chunga Sobre echamos Una capa de chocolate Andrés Solo Eso me han dicho No te lo he dicho a nadie Lo acabas de ver Ya Normalmente echas dos Pero no pasa nada Porque un día echas solo una No pasa nada Además no es ni de chocolate Es de cacao Qué vergüenza Te has pasado un poquito Esto No es posible La verdad Es posible Bueno Nunca es tarde Si es temprano Dice el otro Y digo yo Vamos a echar lo que queda De flan aquí Que ya se estaba empezando A ¿Cómo se dice esto? Bueno Está empezando Empezaba a aparecerse a flan Y todo Y además nos ha quedado Demasiado poco Para aquí encima ¿O qué? Tiene toda la pinta de Toda la pinta de Vaya 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 Se nos va a mezclar Las rotas Con este grupo Que no es punk Va a salir ahí Una fusión De Flan Punk Flunk Se llama Grupo de flunk Ahí Ahí Y ahí Venga Luego lo raspamos Y nos raspamos los dedos Así No sé Que casi no sé Como lo decíamos antes Como lo de Como quien no quiere la cosa Pues así Que casi no se note ¿Sabes? Que cuando Cuando pase a la policía Que piense que es un concierto De Gente Melancólica Pero no punk Porque si no Le canta Lo de mucha policía Poca diversión Y eso a la policía Le encanta Porque le da Una excusa Para venir Y decir Mira Venía aquí A partirte la cara No sé si te importa Porque eso De la libertad De expresión Era una forma De hablar ¿Sabes? Y Y lo de Mucha policía Poca diversión Es un error Es un error Porque a nosotros Nos divierte mucho Venimos aquí A partiros la puta cara Gilipollas Punks Que lloran Ahora vais a tener Un motivo Por el que llorar Saca la porra Antonio Saca la porra Antonio Y las rotas allí Diciendo A mí no me oprimes Bastardista Y el otro diciendo Pero ¿Qué clase de palabras son esas? ¿Qué manera de hablar? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú quién te crees? Nosotras Nos creemos Las rotas El grupo De punk Más No decadente Sino Decaído Decaído Terminan los conciertos Llorando La peña por los suelos Pidiendo alcohol No para divertirse Sino para olvidar Igual que Seguramente Haremos nosotras Cuando Probemos esto Y diremos Esto es algo A olvidar Bueno Pero ahora La pinta no tiene muy mala Ahora lo que pasa Es que hay que dejarla Enfriar Y luego Eterrar en la nevera Y comerse la mañana Eso Eso sí que es tela Tener esto ahí Diciéndote Oye mira Que va a estar muy rico Y tal Y tú sí Hasta mañana Hasta mañana Vale Vamos a ver Esto Bueno ya visteis La pinta antes ¿Sabes qué pasa? Que le eché demasiado Poco líquido Y se me han quedado secas Las galletas Me da a mí la impresión Vamos a comprobarlo Uy Que cosa más blanda No No parece que se te han quedado secas Las galletas De hecho está demasiado blanda Bueno Vamos a ver Estas galletas Es que son una puta mierda Las galletas de mierda Para hacer una tarta Para hacer una tarta de mierda Y encima El ¿Cómo se llama esto? El El flan Sabe mucho Al Al pan Al Azúcar de panera Este Que puta ruina Que puta ruina Pues nada Yo te recomiendo No ser celíaco Porque Estuve comprobando como es Durante un par de meses Me cago en Dios Unas galletas de mierda Unos precios Desorbitados Unos panes de mierda Todo una puta mierda Una puta mierda Unas 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 tortas de pan de De que coño eran De patatas De achicores No sé Un asco Un asco Unas galletas de mierda Todo un puto asco Colega Dios Proteja A los celíacos Porque Vaya tela Vaya tela